Mi triste historia Terrible y sublime a través No me pude defender Como una serpiente al acecho Casi me tropezó Su veneno corriendo En mis penas de paralizón Un beso en la boca Acabo con el fuego Un beso en la boca De llora de roja Un beso en el alma Llamo a la locura Un beso en la frente Llamo a la tristeza Ella salió Ella se fue Tan bello y sutil El hechizo No lo pude resistir Terrible y sublime a través No me pude defender Como una serpiente al acecho Casi me tropezó Su veneno corriendo en mis penas de paralizón Un beso en la boca Un beso en la boca Acabo con el fuego Un beso en la boca Se llora de roja Un beso en el alma Llamo a la locura Un beso en la frente Llamo a la tristeza Ella se fue Ella se fue Ella se fue Ella se fue Y cuando un beso en la frente Ella se fue Me marcó su despedida Ella se fue Me confundo entre la gente Ella se fue Ella se fue Ella se fue Ella se fue Que mi vida está perdida Ella se fue Ella se fue Oye Y si la ves en Palmira Dígale que la ando buscando Música Y cuando un beso en la frente Ella se fue 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 Lloró Lloró Ella se fue Y a la ves a Dios le imploro Ella se fue Para que vuelva a mi vida Ella se fue Que en su cuerpo yo lo añade Ella se fue Que en vez de calinas doyé Ella se fue Que me siento una doctrina Ella se fue Ella se fue Ella se fue Que en vez de calinas doyé Ella se fue Ella se fue Una doctrina doyé Ella se fue Y esa fue Y esa fue La bronco de Venezuela Ella se fue Ella se fue Ella se fue Ella se fue Ella se fue